El autoestima te va a pillar a días. El estigma, el problema que tienes es que te lo acabas creyendo y uno se lo acaba creyendo. Yo empecé creyéndome culpable de no usar preservativo, buscar esa culpa y echársela a otra persona, a una tercera persona cuando ni siquiera sabía si tenía VIH o no, esa persona. Acabas pensando que eres menos, cuando buscas a una pareja te crees inferior y vas con el, bueno, cuídame o tal. No, no, el autoestima es creernos más débiles y creernos que eso que nos están apuntando por el dedo, esos juicios que nos hacen, creernos que son ciertos y no lo es. Entonces, sí, yo he tenido mis días. Hay que tener en cuenta que el VIH conlleva una medicación y hay medicaciones que afectan a los estados de ánimo, al sistema nervioso central. Entonces, yo siempre lo digo, yo cuando voy con una depresión o una ansiedad, mi medicación la multiplica por tres. Es mi caso, es mi forma, mi manera de verlo, lo que entiendo. Entonces, claro, cuando llega ese autoestigma que te están poniendo ahí de hay que ver lo que hiciste, pues claro, se multiplica. Son muchos condicionantes que acaba teniendo una persona que vive con el VIH que demó gracias que seguimos aquí porque muchas veces es para acabar desapareciendo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.